Hola, soy el profesor Benigno Martínez García, candidato a diputado local por el Distrito Número 14 Electoral del Estado de México, por la coalición Juntos Haremos Historia. Originario de la comunidad de Aldama del municipio de Gilotepec, Estado de México, y con una profesión de maestro desde hace 27 años, con estudios de la licenciatura en educación primaria, licenciatura en educación física y maestría en administración de la educación. Mi visión actual del Distrito Número 14 Electoral del Estado de México, conformado por los municipios de Villa del Carbón, Morelos, Chapa de Mota, Timilpan, Acambay, Aculco, Polotitlán, Soyaniquilpan y Gilotepec, es que es una zona totalmente agrícola, que tiene una gran necesidad de impulso al desarrollo y a la producción en el campo. Hoy en día se presenta una gran problemática, ya que el campo ha sido olvidado por el gobierno actual, teniendo muy pocos apoyos para reactivar la producción y por lo tanto la gente se encuentra en una situación crítica para poder solventar necesidades de producción y poder ayudar a la economía familiar. He encontrado también una gran necesidad en la situación de los servicios, servicios básicos que hoy en día la mayoría de la población en la zona de provincia está careciendo. El asunto de servicios de drenaje, el asunto de electrificaciones, el asunto de caminos, las situaciones de la salud, que es algo que se está dando en una situación muy crítica, ya que la mayoría de los ciudadanos comenta que una gran prioridad para ellos es la salud. Hoy en día acuden a los centros de salud y a los hospitales, no encontrando respuesta a la necesidad para curar alguna de sus enfermedades. No se encuentra con medicinas en los centros de salud, así como en hospitales, equipos para poder solventar algunos estudios. Hoy está siendo de una gran necesidad y de primera necesidad el poder impulsar que se asignen presupuestos y se den los requerimientos necesarios para garantizar el derecho a la salud de nuestros ciudadanos del Distrito Número 14. Las principales demandas de los ciudadanos del Distrito Número 14 en orden de prioridad, en punto número uno, es la salud. En segundo lugar, es reactivar la producción en el campo, apoyando a los campesinos para poder sacar adelante el cultivo de sus tierras. También es una gran prioridad para la gente del Distrito Número 14 atender la problemática de la inseguridad que se está viviendo, así como también ayudar a la ciudadanía en el asunto de los servicios básicos que requieren sus comunidades, como lo que son arreglos de caminos, el asunto de drenajes, electrificaciones y algunas otras situaciones que permitan fortalecer la economía familiar. Se requiere el impulso de proyectos productivos y actividades que generen recursos para que las familias puedan tener un mayor bienestar y puedan sacar adelante las necesidades que a nivel familiar se les presenten. Como diputado local de la Legislatura del Estado de México, se impulsarán iniciativas de ley con enfoque social y reformas dirigidas a la distribución transparente de los recursos públicos para atender las diferentes necesidades de la ciudadanía, como la salud, la educación, los apoyos sociales y el apoyo al campo. Y programas sociales para quienes realmente lo necesitan, principalmente para los adultos mayores, las mujeres y jóvenes. Fomentaremos la inversión también para poder desarrollar actividades que incrementen la economía familiar y el apoyo a la reactivación de la producción del campo a través de programas que garanticen una mejor producción para todos los campesinos del Distrito Número 14. Impulsaremos la infraestructura educativa para poder ayudar a nuestro magisterio y al maestro a dignificar su labor. Y también impulsaremos reformas para poder garantizar la protección a las áreas naturales y el cuidado al medio ambiente. A todos los ciudadanos del Distrito Local Electoral del Estado de México Número 14, te pido tu apoyo y tu voto. Sabemos que es un momento histórico para nuestro país y es un momento histórico para todos los ciudadanos y sus familias, ya que el 1 de julio tendremos la oportunidad de poder reorientar muchas de las actividades de gobierno que hoy en día se han despreocupado y han olvidado a los ciudadanos. Te invito a participar en la difusión de este gran proyecto que representa un gobierno incluyente que traerá beneficios para todos, del que comparto los principios democráticos del Movimiento de Regeneración Nacional Morena y me uní a este gran movimiento ciudadano de la coalición Juntos Haremos Historia. Hoy, todos los ciudadanos del Distrito Número 14 es el momento de participar y decidir juntos el presente y el futuro de nuestro país por el bienestar de todas nuestras familias. A ti, ciudadano libre y consciente, que te preocupa el bienestar de tu familia. Llegó el momento de que juntos podamos definir el futuro de nuestro país. Apoya este 1 de julio con tu voto. A los candidatos de la coalición Juntos Haremos Historia e impulsemos el Movimiento de Regeneración Nacional. Te pido tu voto para ser diputado local en nuestro Distrito Número 14, conformado por Acambay, Aculco, Chapa de Mota, Gilotepec, Morelos, Soyaniquilpan, Timilpan, Polotitlán y Villa del Carbón, para convertir en realidad la esperanza de muchos mexicanos. Tu apoyo y tu voto definirán la posibilidad de que tengas un diputado local sensible y cercano a la gente, sensible y cercano a tus necesidades. Vota este 1 de julio por el Distrito 14 por el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.